Buenas tardes amigos, sabían que en El Salvador hay un restaurante que se llama El Basurero Ahí lo tienen amigos, Restaurante El Basurero Su especialidad es la sopa de gallina india, sopa de pata, ahí estamos amigos Y así el ambiente en la parte interna, ya en el área del restaurante Así estamos amigos, Restaurante El Basurero Interesante Ahí estamos amigos, ahí estamos listos para hacer nuestro pedido Urbina Luisito 503 Así que aquí estamos amigos, aquí estamos con el menú El Basurero Restaurante Aquí estamos preparándonos para ver qué es lo que vamos a pedir Pero vamos a ver un poquito de historia Este negocio es una bendición de Dios desde que se fundó hace más de 48 años Es un ambiente familiar, donde la paciencia y la perseverancia han sido las virtudes más exclusivas de todos los que Elaboran en este merendero bellavista, conocido por nuestros clientes como El Basurero Así que ahí estamos amigos, más de 48 años, aquí en El Salvador, este restaurante Ya hicimos nuestro pedido, sopita de gallina india Y ahí estamos amigos, ahí estamos, Restaurante El Basurero en El Salvador Amigos aquí estamos en este momento, nos están sirviendo los diferentes pedidos que hicimos En especialidad, sopa de pata También hemos pedido sopa de gallina india Para que vean amigos, aquí estamos Sopa de gallina triple, amigos Gracias Walter Para que vean amigos, para que vean amigos, sopa de gallina triple Gallina india amigos, gallina india Así que aquí estamos listos para sopa de pata Sopa de pata, pero mis amigos Un saludo para el canal de Urbina Luisito 503 Walter, gracias Walter Listos, listos para comer, bárbaros, bárbaros Buen provecho a todos Gracias, gracias Esta es la carretera que viene amigos de Comalapa Pero estamos ya en San Salvador A la altura de El Redondel El Paso El Jaguar Pasando El Redondel Viniendo del sur, por así decirlo A un kilómetro A un costado, costado derecho Está El parqueo, todo esto que ves acá Amigos, y está ya Ahí el rótulo De este restaurante llamado El Basurero Así que aquí está la ubicación Amigos, súper accesible Súper accesible Para los que quieran visitar este lugar Hasta el lado de aquí De este lugar Gracias.